¿Has escuchado sobre la polémica de Adrián Marcelo en la Casa de los Famosos? El día de hoy te traigo el análisis de personalidad de Adrián Marcelo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues yo encantada por supuesto de saludarlos. Soy fan y psiquiatra para los que sea la primera vez que se conecten a este canal. Y precisamente hoy les traigo un análisis de personalidad que ustedes me han pedido. Que es de Adrián Marcelo, uno de los integrantes actuales del programa reality show televisivo de la Casa de los Famosos. Que después yo les haré mis comentarios de lo que pienso de estos reality shows. De cómo se pueden llegar a vivir de una manera muy intensa y sacar lo mejor. O por qué no lo peor de cada una de las personas. Pero creo que vale la pena que hablemos el día de hoy de Adrián Marcelo. He escuchado y he visto varios videos que andan circulando por ahí en la red. También diciendo ciertas barbaridades acerca de este personaje. Entonces, bueno, una vez más les explico cómo lo he hecho en otras ocasiones al hacer estos análisis de personalidad. Sin conocer yo de cara a cara a las personas. No conozco a Adrián Marcelo de manera físico, personal. Me encantaría, me encantaría que fuera mi consultorio. Por supuesto que sí, mis queridos amigos. Pero bueno, ahorita está encerrado en la Casa de los Famosos y no es posible. Pero lo que sí es que voy a hacer este análisis de personalidad con la información que he encontrado en diversas entrevistas. En su propio canal que él tiene de YouTube que podemos encontrar. Y también mucha información de grabaciones que ha habido en la red. También por parte del programa de la Casa de los Famosos. Y desde ahí puedo hacer un análisis como psiquiatra, como psicoterapeuta. En cuanto a algunos rasgos que vemos sobre su psicopatología. Es decir, qué pasa por su cabecita. Si podríamos ver algún tipo de trastorno. Y también su personalidad. Para acabar entonces creo que a ustedes les va a interesar muchísimo. ¿Y dónde empezó este relajo amigos? ¿Por qué le pusimos el foco a Adrián Marcelo? Porque él tiene ya muchísimo tiempo en televisión. Ha estado en multimedios. También ha estado en reality shows donde conoció a su pareja. O sea, él ha estado en el foco. Ha estado en muchas polémicas. Pero ahorita dijeron, oye, ¿qué onda? Es así como que casi se lo imaginan ahí con unos cuernos y un trinche. Y decían, es el satán. Entonces, ¿por qué pasó? Bueno, tiene que ver con esto. Vamos a ver estas imágenes. La depresión es un botón que se prende y se apaga. ¿Entraste a un juego deprimido? ¿En serio? ¿Con diagnóstico? No te aguanto. Por supuesto. No te aguantas. Por eso te tienes que estar metiendo allá. Te fue. Te faltó niñez. ¿Estás enfermo? Güey, güey. Qué feo que te aproveches. Claro que sí. No deberías estar aquí. Si sabes dónde tienes que estar. En una clínica. Y sí, mis queridos amigos, todo relajo empezó estando en la casa de los famosos cuando se peleó con Galamontes. No sabemos que Galamontes es una actriz muy conocida que está justamente también en este reality show. Y pues, siendo muy honesta, Adrián Marcelo, o sea, se pasó, ¿no? O sea, sacó su forma de ser, ¿no? En ataque hacia Galamontes. Hizo comentarios que francamente son muy violentos hacia ella. No hay otra forma de decirlo, ¿no? O sea, podemos decirle que misoginia, discriminación y demás, pero al fin y al cabo es violencia, ¿no? Y nos damos cuenta, pues, que habla y le dice que ella está jugando, ¿no? O mintiendo, diciendo prácticamente que tiene ansiedad. Y Adrián Marcelo se contradice, ¿no? Porque por un lado le dice que no, pues, que ella no tiene nada y que casi casi lo está fingiendo porque es actriz. Y por otro lado le dice que no debería de estar ahí, que debería de estar en un hospital y demás. Entonces, esta forma en la que él, pues, la violenta, definitivamente, a ver, no lo podemos explicar de otra manera. El decirle a una persona que tiene un problema, un trastorno de salud mental y que a lo mejor por eso no podría estar dentro de un reality show o de un programa como La Casa de los Famosos, a mí me parece terrible, ¿no? Porque uno podría decir, no, pues, es que alguien que tiene depresión o que tiene ansiedad, yo lo vivo todos los días con mis pacientes, pues, ya se los imaginan que tendrían que estar, este, pues, no sé, llorando todo el tiempo. Y la depresión y la ansiedad, mi queridísimo Adrián Marcelo o cualquiera que lo dude, no siempre se vive de esa manera. Existen muchas formas en que los trastornos del estado de ánimo, como la depresión o como la ansiedad, se pueden vivir. Y hay personas que en este caso yo se lo aplaudiría a Galamontes, que tratan de salir adelante y seguir con sus actividades. Al final de cuentas, ella es actriz y si, a pesar de que tenga estos problemas o un diagnóstico, esté en algún tratamiento, el que ustedes quieran, psicoterapéutico, farmacológico, está haciendo el esfuerzo por seguir adelante, entrar a un reality show y decir, si estoy aquí, o sea, me parece deplorable que Adrián Marcelo se agarre de eso para tratar de decir, oye, ¿tú por qué estás aquí? Entonces, esta pelea, donde él es muy violento, como lo querramos llamar, es donde empieza la polémica. Y entonces empiezan a preguntarse, oye, ¿qué onda? Entonces, ¿qué pasará con este Adrián Marcelo? Y como que se empiezan a acordar de su forma de ser. Ahora, yo he escuchado varios videos y entrevistas y gente que ha dicho, no, es que aparte de todo lo hace con mayor dolo porque es psicólogo. Ok, algo importante. Primero ya dijimos, o sea, violenta sí definitivamente debe de tener conocimiento sobre la conducta humana. Sí, por supuesto, porque es psicólogo y recuerden que la psicología es una ciencia que estudia la conducta y el comportamiento de los seres humanos. Pero también quiero hacer ahí como una anotación. En las biografías que se ha hablado de Adrián Marcelo se dice que él es psicólogo laboral, no es psicoterapeuta, o sea, quiero que, no es psicólogo clínico, también quiero que eso quede súper claro. Él nunca se ha jactado de esto. Yo misma les he hablado acerca de que la psicología es una ciencia que es muy amplia. Existen psicólogos laborales, existen psicólogos especializados en las áreas escolares, psicólogos clínicos. O sea, existen muchas, muchas áreas de la psicología y él en específico habla de que tiene una especialidad en negocios internacionales. Y justamente yéndose hacia el área laboral que está más enfocada en buscar o entender esta conducta humana para poder tener un buen ambiente o una buena dinámica dentro de las empresas o las cuestiones laborales. Entonces, quiero explicarlo eso y aclararlo. Eso no significa que, ay no, entonces está bien, nada más. Pero sí como que tampoco se sobrevalore esto de que, ay, todo eso lo hace con la mente siniestra de un psicólogo, jajaja. O sea, no, porque hasta donde yo entiendo, él no es psicólogo clínico y yo creo que en su vida ha visto como tal un paciente. Ok, entonces quiero que eso, o sea, como que se entienda bien. Vale, bueno, después de este corte informativo y que lo entendamos, este, pues vamos a seguir explicando. O sea, se porta terrible, ¿no? Y también lo hemos visto en otras peleas con Arad de la Torre. Es muy violento con sus compañeros, eso no me queda duda. Pero, o sea, ¿es esperado? O sea, yo me esperaría, o sea, que él podría hacerlo. Y mi respuesta, mis queridos amigos, es pa, 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 pa. Hablemos de su personalidad, ¿ok? Si nosotros hacemos una evaluación psicopatológica, en esta ocasión me voy a ir como hacia dos áreas que creo que son importantes que hablemos sobre Adrián Marcelo o lo que puedo yo tener en base a la información que está en redes sociales. Uno, vamos a hablar de el consumo de sustancias, ¿vale? Ok, ¿tiene consumo de sustancias? La respuesta es que sí. O sea, él abiertamente ha dicho, yo consumo cannabis, marihuana. Tiene muchas entrevistas que ha hecho con Jordi Rosado en la Casa de los Famosos, lo ha dicho muchas veces. Y ha dicho, bueno, yo consumo marihuana, cannabis y es de este grupo de personas de pro, 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 pro cannabis, ¿ok? ¿Yo qué podría decir eso? Probablemente sí tiene un trastorno por consumo de cannabis porque dice que lo hace de una manera muy frecuente, ¿no? O sea, se van a gloria de eso que ahorita hablaremos de por qué se hace así como que mírenme, 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 pero pues sí tiene un consumo de cannabis. Y pues han hecho muchos comentarios de que si se va ahí al guardito, que si se come gomitas de algo. Bueno, ok. No estén escondiendo que tenga un consumo de marihuana. Ahora, esta pelea, fíjense, y la forma en la que se expresa o violenta Gala Montes, ¿tiene que ver con que consuma marihuana? O sea, la respuesta es que no, amigos. O sea, eso no tiene que ver. O sea, yo creo que él sí tiene un trastorno por un consumo de cannabis y que, como le he platicado muchas veces cuando hemos hablado de cuestiones de adicciones o de algún consumo de sustancias, pues estos consumos de sustancias no vienen solos. Regularmente tienes algún otro síntoma, algún otro trastorno. ¿Qué hace que con mayor facilidad puedas entrar en el consumo? A lo mejor alguien de repente dice, ay, un día en la vida, en la fiesta, me eché un churrito. Pero ya el que se queda ahí enganchado y está consumiendo y lo hace parte de su vida, regularmente, pues está teniendo otra finalidad. Entonces, la verdad es que es algo que se ve, lo dice abiertamente y tiene un consumo de sustancias. La marihuana, acá entre nos, o sea, podría tenerlo en momentos más relajado. Probablemente sí. Recuerden que la forma en la que trabaja el cannabis hace que las personas puedan estar más tranquilas, por así decirlo de alguna manera. Es una de las razones por lo que personas a veces que son muy impulsivas o personas que tienen consumo de algún otro tipo de sustancia o que a lo mejor tienen algún trastorno de ansiedad, llegan a consumir marihuana como para sentirse más relajados. Entonces, bueno, él, ante la disminución del consumo, si tiene un consumo muy frecuente, podría tener malestar, podría tener ciertos datos de abstinencia, podría tener mayor irritabilidad. Sí, es algo que sí puede estar pasando, en especial si disminuyeron el consumo o se lo suspendieron al estar en la casa de los famosos, porque eso es algo que él ha dicho. Entonces, ahorita se diría, bueno, el primer o el primer diagnóstico que podríamos hacer así desde manera remota y que él lo expresa de una manera muy sencilla. Ahora, que ahí viene la carnita, mis queridos amigos. Y en cuanto a los trastornos de ansiedad, bueno, por ejemplo, hay algún dato como esto de la onicofagia, es decir, que se come las uñas. Sabemos que sí, eso es algo muy característico en las personas que pueden tener un trastorno de ansiedad, aunque, bueno, no nos atreveríamos a decir al 100%, ¿no? El consumo de marihuana, comerse las uñas. Aunque realmente una persona puede estar ansiosa por muchas otras situaciones y no como tal por tener un trastorno de ansiedad, me quedaría la duda, pero habría que verlo. El hecho de que consuma cannabis o que consuma marihuana no tiene que ver, a lo mejor podría ser la posibilidad de tener un trastorno de ansiedad, pero no creo que vaya por ahí ni su forma de reaccionar. Eso creo que también es importante. Ahora, ¿dónde sí creo que es lo más importante y que lo que nos hace más ruido es su personalidad? Recuerden que la personalidad es algo muy importante que también se tiene que ver dentro de la salud mental de una persona, ¿ok? Nosotros todos podemos tener diferentes rasgos, que quiere decir la forma en la que nosotros somos, en la que nosotros actuamos y de cómo somos cada uno. ¿Qué rasgos de personalidad serían los principales que yo podría encontrar en nuestro queridísimo Adrián Marcelo? rasgos narcisistas de personalidad, rasgos histriónicos de personalidad y ¿qué creen? por consecuencia también rasgos sociopáticos, ¿ok? Ahorita les voy a explicar por qué cada uno y ustedes los van a ir identificando cómo han salido en diferentes situaciones, ¿vale? Acuérdense que cuando nosotros hablamos de rasgos narcisistas de personalidad es que alguien cree que es así como king of the world, ¿no? O sea, soy el mejor del mundo, este, nadie me llega ni a los talones y yo soy Juan Camana y aquí me la sé de todas, todas. Ok, soy muy honesta. Esa es la forma en la que él se expresa en muchísimas situaciones, ¿no? Hasta estas bromas que ahorita hablaremos un poquito del humor negro y cómo él se relaciona con nosotros es un rasgo narcisista, mis queridos amigos, ¿no? O sea, porque alguien que podría decir, oye, no inventes, o sea, existe una situación social en la que yo digo, no puedo faltarle al respeto, no me puedo burlar de las otras personas. Si alguien tiene rasgos narcisistas de personalidad, con mayor probabilidad puede llevarse a este, hacia este humor negro porque va a decir, me vale. O sea, puedo opinar o decir lo que me dé la gana porque me vale, ¿no? Entonces, hasta el hecho de que él se viva con humor negro nos habla de estos rasgos narcisistas. ¿Cuándo podríamos ver ejemplos de narcisismo? En muchas situaciones. Cuando dice que, pues, literalmente no ha tenido problemas en la vida, que a lo mejor, pues, él ni come de la tele, que no le importaría que lo sacaran del programa o de cualquier otra situación. O sea, vemos en numerosas situaciones, tanto en lo que dice, cómo se expresa con los demás, de, oigan, o sea, a mí me da lo mismo, yo aquí, o sea, no necesito de nadie. Y todos sabemos, mis queridos amigos, que de alguna manera todos necesitamos por lo menos un poquito de los otros. Entonces, si se dan cuenta, son como estos focos rojos que empezamos a ver en cuanto al narcisismo, ¿no? Por ejemplo, en la entrevista que está con Jordi Rosado, habla, ¿no? Sobre estas cuestiones con las relaciones de pareja, ¿no? Hace una forma en la que dice, bueno, cuando ya estábamos, ¿no? En el mejor momento, habla de, habla de la pareja que conoce en el reality, dice, cuando estábamos en el mejor momento y que casi, casi ella ya se quería casar conmigo, hice lo que se tenía que hacer, ¿no? O sea, terminar la relación. Entonces, o sea, nos damos cuenta cómo dice, no, o sea, yo tengo que casi, casi salir, ¿no? O sea, salir de aquí con una dificultad para vincularse con el otro. Y hay muchos focos rojos, por ejemplo, en su historia de vida, o sea, tiene hasta una investigación por situaciones de abuso. Hace un tiempo que se hizo muy, muy conocido estas declaraciones que hizo una exnovia, este, Carolina Lerma, en, no de manera oficial hizo una denuncia, pero sí en redes sociales, contando una situación en que, pues, no hay una duda de que hubo un, un abuso, por lo menos como ella lo narra hacia su persona, ¿no? O sea, no podemos aquí ser juez y parte y decir, sí fue, no fue, etcétera. Pero lo que es un hecho es que empiezan a hacer focos rojos de este tipo de declaraciones que se hacen y que podrían estar muy relacionadas con ciertas personalidades narcisistas, ¿no? O sea, cuando ella lo narra, es así como que casi, casi ella quiere decirle que no se ha sentido bien con él, que se ha sentido violentada y demás. Y la respuesta que ella tiene, pues, es una respuesta violenta en un contexto completamente sexual, inapropiado, y además de esto con mucho cinismo, ¿de acuerdo? Fíjense, una vez más, el cinismo, y que él mismo lo dice, es que yo soy cínico, ¿no? Como lo ha hecho en varias declaraciones. Bueno, el cinismo tiene que ver con esto de, pues, no me importa lo que los otros podrían opinar de mi persona. ¿Y por qué no me importaría? Porque aquí yo, yo soy el que las trueno todas, ¿no? Entonces, eso justamente son rasgos narcisistas de personalidad, ¿ok? Entonces, quiero que les quede así como súper claro. No podemos decir, ay, sí, entonces tiene un trastorno narcisista de personalidad, pero los rasgos narcisistas de personalidad, por lo menos sí se ven en muchas situaciones en las que él se ha visto involucrado. El segundo tipo de rasgos, los rasgos histriónicos. Y sí, mis queridos amigos, a ver, el hecho de que hoy estemos hablando de Adrián Marcelo, o sea, fíjense, no es culpa del narcisismo, no es culpa de la sociopatía, es el suistrionismo. O sea, porque hay muchas personas que podrían hacer o pensar las cosas que él dice o piensa, pero ¿qué creen, amigos? No las dicen, y menos en cadena nacional, en un reality show, ¿ok? Ahí es donde vemos que no tiene este punto tan calculador, hay cosas que sí las está haciendo, obviamente, por estrategia dentro del programa. Por ejemplo, hace poco, les soy muy honesta, que sale en una escena en la que le dieron su vida en fotos, ¿no? Y que le muestran muchas fotografías, en donde se pone muy sensible, y sale y abraza a Gala y llora con ella. Ay, amigos, yo no se lo creo al 100%, me parece algo como muy histriónico y también un poquito porque pues ya le está ahí quemando los pies por tantos problemas en los que se ha metido, obviamente, y como se ha mostrado, violento hacia las personas. Entonces, bueno, habla del histrionismo, ¿no? Recuerden que los rasgos histriónicos no son malos, ¿no? O sea, muchos de los actores, artistas, pues, tienen que ser histriónicos. Eso les hace parte de, ¿no? Si no fueran histriónicos serían tímidos y no existirían ni los programas de televisión ni las obras de teatro ni demás, es bueno que existan personas que tienen rasgos histriónicos, pero, bueno, la forma en la que él se hace notar y él, mírenme, 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 pues, tiene que ver con sus otros rasgos de personalidad como esa parte muy narcisista, ¿ok? Entonces, ¿por qué estamos hablando de él? Por el histrionismo. Por eso es que se pelea a viva voz, ¿no? Por eso es que empieza a decir cosas tan inapropiadas, ¿no? Por eso es que se hace notar de una manera violenta, porque esa es la forma en la que él quiere que lo vean, ¿ok? El rasgo histriónico es, mírenme, ¿no? No le importa de qué manera, pero quiere que lo vean. Y, por último, la sociopatía, ¿ok? Y entonces, aquí, mis queridos amigos, cuando hablo de la sociopatía, regularmente la gente se imagina a Hannibal Lecter, ¿no? Así, ta, 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 o sea, no, 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 tampoco es que Adrián Marcelo sea un Hannibal Lecter de los reality shows, no. Pero, por supuesto, que sí tiene bastantes rasgos sociopáticos. Y siempre recordemos, amigos, a ver, cuando les voy a hablar de rasgos sociopáticos, ¿a qué es a lo que me refiero? Disminución de la culpa. Para que nosotros hagamos o no hagamos algo, eso tiene que ver con la sensación de culpa que tenemos o la vergüenza. Ay, no inventes, ¿qué van a decir? Ay, no inventes, es que a mí me dijeron que eso estaba fuera de la ley. Oye, no inventes, es que eso en mi casa me enseñaron que estaba mal, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues, obviamente, él tiene una cierta disminución de la culpa, ¿ok? Ahora, ¿esto es raro? No, no es raro esperado en él. Acuérdense que hemos hablado acerca de las personalidades. Y les voy a poner esta imagen de estas tres bolas que quiero que ustedes las tengan. Es una forma, quiero que este esquema lo tengan como muy presente, ¿ok? Siempre que tenemos a alguien que tiene rasgos histriónicos de personalidad, o sea, que tiene esta facilidad de ¡mírenme, mírenme, mírenme, mírenme! Y al mismo tiempo, esta cuestión narcisista de ¡acá yo soy Juan Camaray! Con mayor facilidad vamos a poder encontrar rasgos sociopáticos, ¿ok? El narcisismo, el histrionismo, está muy cerca de la sociopatía. Si ustedes ven esas bolas, pueden alejarse o pueden aumentarse. Habría gente que podría tener rasgos más marcados de un lado o de otro. Eso no significa que personas que tuvieran otros rasgos de personalidad no tendrían nada de esto, pero esta combinación es bastante frecuente. Entonces, nosotros cuando vemos a alguien que no tiene, pues que le habla de esa manera tan violenta a Gala, que tiene el antecedente de, vamos a llamarle humor negro, y ciertas situaciones durante mucho tiempo donde explota esta cuestión narcisista de una manera histrónica, pues no sería tan raro que la culpa es algo que se le resbala, ¿no? Con mayor facilidad y que podríamos ver ciertos rasgos sociopáticos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿cómo se hizo así Adrián Marcelo? O sea, lo que yo les decía, me encantaría, pues, tenerlo en el consultorio, platicar con él, este, y poder entender, ¿no?, esta situación. Pero, lo que es una realidad es que con antecedentes que ha platicado, acuérdense, la personalidad no es que nacemos así, ¡pum!, ya saliste y así eres. No, se va formando con las experiencias de la vida, ¿no? Hay ciertos antecedentes como importantes, esto que él habla de, oigan, ¿saben qué? Yo nunca tuve casi, casi, o sea, tuve la vida relativamente sencilla, bien acomodado en mi casa. No es por hablar un poquito mal de las cuestiones del mundo norteño de aquí, de México, pero la verdad es que, en general, en el norte del país, él es de Monterrey, hay mucho más machismo que en otros, pues, lugares de la República Mexicana y entonces, pues, probablemente, podríamos decir que creció en una sociedad machista, ¿no? O sea, cuando habla de que llevaba a chicas a su casa, ¿no? Y cómo se expresa de ellas, ¿no? Y que su papá, en lugar de decirle, oye, mijo, ¿cómo traes a otra muchacha? Le daba, este, manita arriba, manita abajo, si estaban bonitas o no. Bueno, y porque lo estoy diciendo yo de una manera decente, mis queridos amigos, pues, te das cuenta cómo fue su estilo de crianza. Totalmente, joyitas de barrio. Ibas y yo las, más que llevarlas al hotel, a un motel, yo las llevaba a la casa. Y mi papá, en la obsesión con las cámaras, las veía salir de la casa, las chicas que yo llevaba, y llegó una dinámica en donde las calificaba por WhatsApp. O sea, me mandaba así de que un... Y aparte de esto, pues, situaciones complicadas, ¿no? A mí me impresionó cómo habla de, pues, una situación de abuso que él mismo vivió, ¿no? Siendo muy niño por parte de una nana en su casa, este, él y sus hermanos. Se habla de abuso, o sea, abusaba psicológicamente de nosotros cuatro. Yo tengo imágenes mías como que encima de ella, pues, yo era un niño. Entonces, nos vamos dando cuenta que si tú lo ves, oye, pues, si a lo mejor en una sociedad machista, donde le decían, oye, hijito, no te preocupes, te puedes quedar aquí hasta los 30 años, ¿no? Y no tienes por qué hacerte tu cargo, ¿no? De tus gastos y demás. O sea, véngase para acá, mi criatura, ¿no? Este, y al mismo tiempo, pues, tú eres así como que el sol, ¿no? De todo, pues, no sería tan raro que tengas con narcisistas, mis queridos amigos, ¿no? Y por otro lado, pues, también el ver que a lo mejor ciertas situaciones permisivas, ¿no? Este, dentro de, pues, la sexualidad, el desarrollo, la convivencia con los otros, nos hablarían que puede ser que una persona tenga menos culpa, ¿ok? Estas, cabe mencionar, son inferencias. O sea, cualquiera que esté haciendo un análisis y me diga, no, sí, bla, bla, bla. Pero, la verdad, o sea, todos estamos haciendo inferencias al respecto, pero, eso es con la información que él ha dado. Si realmente él fuera, pues, un paciente mío, pues, no podríamos estar haciendo este análisis. Así es que me encanta que esta parte sea completamente lúdica y que la tengamos con la información que él deja en redes sociales. Ahora, con todo esto, amigos, pensando y desmenuzando cómo es la personalidad de Adrián Marcelo, ¿podemos creerle todo? Me atrevo, mis queridos amigos, a decir que tendríamos que hacerlo con reservas. Si estamos pensando en estos rasgos de personalidad que se van desde el histrionismo, el narcisismo y un poco de sociopatía, pues, tendríamos que tomar con reservas las declaraciones y la forma en la que él actúa, ¿de acuerdo? Tampoco estamos diciendo, recuerden, no estamos diciendo, es un Hannibal Lecter, pero sí una persona que está muy interesada en ser visto ante la sociedad, no le importa, ¿a costa de qué? Porque por eso es que dice tantas barbaridades, hace humor negro, violenta, etcétera, que es bastante narcisista, es decir, que está considerando que él se la sabe de todas, todas, y por otro lado, que tiene poca culpa y poca vergüenza, mis queridos amigos. Entonces, pues, eso es algo que ustedes tendrían que tomar en cuenta la próxima vez que vean una declaración o algún acto que haga Adrián Marcelo, o sea, tampoco lo vean así como alguien siniestro que está calculando cada momento, yo creo que es bastante impulsivo y por eso también se mete en problemas, pero que también es bastante, vamos a llamar, sobrecargado de sí mismo y que la culpa, pues, no es algo que tenga tan presente, ¿vale? Mis queridos amigos, tómenlo muy en cuenta, pues, yo espero que a los que les gusten estos reality shows de la casa de los famosos, pues, pues, lo vean como un experimento social, mis queridos amigos, a los que se prestan para ese programa, pues, la verdad, son muy valientes porque, pues, así como que exponerte a que todo el mundo te vea, ¿no? En todo está cañón, o sea, todos podemos, pues, quebrarnos con mayor facilidad, todos tenemos nuestros momentos, todos podemos tener ciertos rasgos de personalidad donde no toleremos algo y, pues, pasan estas cosas, ¿no? Que algunos, pues, pueden, pues, hacerse más notorios para lo bueno, ¿no? Pero también para lo malo. Ok, mis queridos amigos, por favor, amigos, no olviden suscribirse al canal, yo soy Fanny Psiquiatra y, además de eso, pues, déjenme aquí en los comentarios qué opinan sobre este análisis de personalidad, ustedes qué hipótesis tienen acerca de la forma de ser de Adrián Marcelo y también qué dudas tengan, ¿vale? Y, por supuesto, si quieren que analicemos a alguien más aquí en el canal de Fanny Psiquiatra, no duden en ponerlo en los comentarios, ¿vale? Los quiero mucho, muchas gracias por haber estado aquí y nos vemos en el próximo. Bye. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.